Estas son las cenizas del abuelo y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amo en esta vida Lo siento abuela ¿Y por qué me estás echando este polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito Uy, taquitos, le voy a echar salita ¡Ay no! Lo que faltaba, se abrió el bote de sal Pero tiene solución, lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado, voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo Para poder ir a México Cuando era niño ¡Mamá, te no apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Sí, sí mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo ¡Qué aburrido está! Ah, con que Larín está aburrido Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá, te vas a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya viene amor! ¡Qué bien amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, anda lávate las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos Para comer Definitivamente aquí están locos Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia ¡No se pone la boca! ¡No se pone la boca! ¡Qué ácido! Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Ya viene familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí! ¡Ahorita! ¡No Junior! ¡Esperate! Tengo que desbloquear el carro primero ¡Vaya! ¡Entra! ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay no! Este niño ya me ensució Al asiento del carro ¡Ay no! La abuela descuidada Ya botó el jugo Bueno ¿Y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¡Perdón! ¡Ey mira ve! ¡Me rompiste el pantalón ve! ¡Lo siento amigo! ¡Mira cómo me lo rompiste ve! ¡Hoy tienes que pagármelo! ¡No hombre! ¡Yo no te voy a pagar nada! ¡Págales el pantalón Para que dejes de estar llorando! ¡Váyame! ¡Más les vale que me lo hayan pagado! ¡Ey ey ey! ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón Como si fuera nuevo Ahora dámelo Porque es mío ¡Sí! ¡Dárselo! Hoy tengo que ir a buscar Un pantalón nuevo ¡Chelon! Deseo tener una bicicleta Deseo concedido Larín ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay sí chingas! ¡Toma esta! ¡Ah! ¡Esta sí! Bueno vamos a subirnos ¡Vaya! ¡Suélteme! ¡Vamos pues no te vayas a caer! ¡Vamos! Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? ¿Y qué estás haciendo abuela? ¡Ah! Costurándote a su costero viejo En mis tiempos usábamos estas máquinas para coser ¡Oh! Ya voy a venir Junior Y no vayas a estar travesando la máquina Porque te conozco ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasara si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Yo no te hiciste! ¡Ya no me pierdo! ¡Ay ya no lo muevo que me duele! ¡No bien te dije que no estuviera travesando! ¡Ay mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe No se preocupe señora Ahorita lo detengo ¡No! ¡Espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! ¡Alto! ¡Listo señora! ¡Aquí están sus cosas! ¡Muchas gracias señor oficial! ¡Y eso! ¿Por qué las tiran? ¡Ah! ¡Es que esa era la basura! ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Muchacha! ¡Ay no! ¡Le di! ¡Muchacha! ¡Perdóneme! ¡Pero usted se atravesó! ¡No tranquilo muchacho! ¡Yo tuve la culpa! ¡Pero no se golpeó ni nada! ¡No! ¡Gracias a Dios no nos pasó nada! ¡Ni a usted ni a mí! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Y mire! ¡Yo traía este tequila y no se quebró! ¡En serio! ¡Qué suerte! ¡Esto merece un brindis! ¡Porque a pesar del golpe no nos pasó nada! ¡Y esto! ¡Brindemos porque no nos pasó nada! ¡Bueno! ¡Salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila pues? ¡No! ¡Es que con esto ya tengo pruebas! Para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¿Qué te callaste dije? ¡Ay no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡Firmes! Bueno niños El día de ahora van a tener un entrenamiento militar ¡Sí mamá! ¡Lo voy a instruir para el bien! ¡Sí mamá! Primera prueba Prueba de fuerza ¡No espero! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso que el niño no haya podido No quiere decir que usted tampoco ¡Ya tiene fuerza para otra cosa! ¡Pero para esto no verdad! ¡Vamos rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo Y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca ¡Mamá! Pero Junior está muy pequeño ¡Vamos ya! ¡Ya estoy a tu tamaño! ¡Ojalá! ¡No me da un fuerte pez! Ahí tenés más caquita para comer si querés Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta Larín mira como tenés ese chiquero Te doy 5 minutos para que limpiés eso 5 minutos son hasta mucho para mi ejército mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro Ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! ¿Y esto? ¡Ah! Es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡No papá ya me cuides! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior! ¡Se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí! ¡El torpe se cayó! ¡Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta! ¡No hombre! Ese es uno de mis clones que salió fallido ¡Este tiene más vida que un gato! ¡Cosas que pasan en la tienda! ¡Buenas! ¡Me da un tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Me da otro tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Quiero otro! Bueno y por qué haces que me levantes tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez Bueno el que tiene tienda aquí la tienda pues ¡Buenas! ¡Me cambio este billete de a 20! ¡Claro! ¡Aquí está el cambio! ¡Me da un pimiento verde! ¡Aquí está niño! ¡Pero tiene cambio! ¿Y de a cómo es? ¡De a 20! ¡No tengo cambio! ¡Tienen tienda y no tienen cambio! ¡Buenas! ¡Me da un pan! ¡Aquí está niño! ¡Son 50 centavos! ¡Vaya niño! Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¡Todo es de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón ¿Para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mira cómo me quedan ve! ¡Súper bonitos y cómodos! ¡Aquí tengo mi teléfono de última generación! ¡Hecho de cartón! ¡Suscríbanse! ¡Sí gente! ¡Suscríbanse! ¡He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón! ¡Y hasta el mando hizo de cartón! ¡Es más! ¡En esta casa todo es de cartón! ¡Como las placas y mi gorrito! ¡Je! ¡Si así como va este hasta el pajarito de tener de cartón! ¡Ay no! ¡Se va a golpear! ¡Ay no! ¡Mi mamá y mi abuela ya están viendo esa su novela! ¡Ya casi! ¡Sí papá! ¡Mi mamá y mi abuela están viendo la novela! ¡Mamá ya llevan como tres horas viendo esa novela y esa mujer nunca se cae! ¡Ay no! ¡Mirá por tu culpa! ¡Nos perdimos la mejor parte de la novela! ¡La caída! ¡What! ¡Uy! ¡Qué rica está la conserva de Nansen! ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso! ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nansen la limpié y por eso me la estoy comiendo! ¡Aaah! ¡Cada vez más enfermo Junior! ¡Sí! ¡Firmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí señor! ¡Aaah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a contar cuánto es! ¡Cuánto es! ¡Bueno no importa! ¡Hay un montón! ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey! ¡Ellámame! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eno muy valiente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Último momento! ¡Gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior el cual había encautado un millón de dólares del banco ¡Junior! ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? ¡No! ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina! ¡Mejor! ¡Tu mamá! ¿Y eso hermanita que no estabas de mamá y ahora estás de Larín Junior? ¡Jejeje! ¡Gente! ¡Suscríbanse si creen que es mi hermanita! ¡Ay! ¡Doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido señora! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puge! ¡Ay! ¡Y esta pelota ¿Qué hacía ahí? ¡Es para que el niño juegue! ¡Puge! ¡Háganme a fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡A tu nombre! ¡Y ahora este tambo! ¡Y este tremendo ombligo! ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No hombre! ¡Si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto no me quiero imaginar otra cosa! ¡Ya vine! ¡Larín! ¡Te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá! ¡Pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora! ¡Ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡Doctor! ¡Se la manda! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá Larín se desmaya porque su hijo le despreció la comida! ¡Sí! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡Sabe qué Larín! ¡Mejor andate! ¡No mamá! ¡Pero no te pongas así! Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos ¡Ah! ¡Pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire Cheilón, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín ¡Larín! ¿Qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre ¡Oh! ¡Sí funcionó! Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? ¡No! A mí no me gusta lavar trastes ¡No me levanté la voz! ¡Sí! ¡100 dólares más! ¡Mamá, me ensucié la camisa blanca! Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Cómo no sos a vos el que te toca lavarla! ¡Entra! ¡No te voy a hacer nada! Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Que entras! ¡Que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Siempre te dice, Larín! ¡Que me ensucié la ropa blanca! ¡Que me ensucié la ropa blanca! ¡No! 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 El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? ¡Sí, hijito! ¡Aquí la tengo! Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla ¡Ah, sí! Ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? ¡Aquí lo tengo! Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil ¡Aquí está! Abuela, ¿y las llaves? ¡Aquí están! ¿Y la lámpara? ¡Aquí la tengo! ¿Y el cucharón? ¡Aquí está! ¿Y el martillo? ¡Aquí está! ¿Y el pelador de verduras? ¡Aquí está también! ¿Y el exprimidor de limones? ¡Aquí lo tengo! Algo que no tenés ahí es un silbador ¡Aquí está! ¡Hirmano! ¿Jugamos a la ruleta aleatoria? ¡Sí, pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! Una monedita para el cieguito ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Alguien que quite el ciego de la gotera! ¡Porque si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Nuliza! ¡Sale! ¡Ay no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! ¡Con champú! ¡Con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no gente! Comenten en este video ¿O qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Chelon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! ¡Te voy a dar este guante de aluminio! ¡Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa! ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Chelon! ¡Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! ¡Chelon! ¡Deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo! ¡Toma esta campanita mágica! ¡Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín! ¡No ha botado la basura, verdad! ¡Bien, mamá! ¡Ya saqué la basura! ¡Hasta el señor del basurero se la llevó! ¡Y esa basura que está ahí, ¿qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! ¡Mejor la voy a traer! ¡Amor! ¿Y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo. ¡Ese chupete que tenés en el cuello! ¡A saber con qué animada te fuiste a revolcar! ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo. ¡Chelon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uvas! ¡Toritos flamingo! ¡Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado! ¡Un loco en la calle! ¡Señor! ¡Me compro una hamburguesa! ¡Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa! ¡Le voy a seguir la corriente! ¡Deme una! ¡Mmm! ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? ¡Cinco dólares cada una! ¡Señor, qué le pasa! ¡Aquí no me ha dado dinero! ¡Ni vos tampoco me diste la hamburguesa! ¡Sí, pero el que está loco aquí soy yo! ¡Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas! ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? ¡Pelamos los limones! ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¿Algo ácido van a tener? ¡Mmm! 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 ¡Ah! 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 ¡Larín pone un clavo en la pared para poner la placa! ¡Larín encendé el ventilador que está haciendo mucho calor! ¡Larín hace tus deberes! ¡Ay no! Este niño está adicto al teléfono ¡Es un caso perdido! ¡Hijo anda a calentar los frijoles! ¡Mmm! ¡Mamá tengo hambre! ¡Aquí está tu comida hijito! ¡Mamá! ¿Y esto qué es? Como vos solo en el teléfono ¡Pasas teléfono! ¡Come! ¡Ay mi penejo! ¡Ay mi penejo! ¡Larín probemos dulce mexicano! ¡Sí démole! Yo voy a probar este Lucas Pansón ¡Ah! ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! ¡Ahora voy a probar donitas con salsa valentina! ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Mmm! ¡Gente me gustó todo! Si eres mexicano comenta una bandera de México en los comentarios ¡Ay hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! ¡Ya vengo! ¡Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas! ¡Lo logré engañar! ¡Me voy a comer su pizza! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! ¡Y así como sos de tonto! ¡Tal vez me puedes traer un refresco! ¡Hm! ¡Ya sé qué voy a hacer para vengarme! ¡Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya! ¡Así se va a llevar un tremendo trago amargo! Toma Larín, te traje tu refresco ¡Muchas gracias microbio! ¡Y esta basura que es! Junior, comete las verduras ¡No te lo! ¡Te lo dulces! Si mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay! Si, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¡Ya te las comas, te digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! Ya no puedo Ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¡Ay! ¿Se la creíste? ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Aaah! Y a la próxima te meto un lapicero ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No te llevé la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? ¡Ay! ¡Que vea cómo sale! Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar Larín Junior ¿Dónde la novia anda? ¡No amor! ¡No te andes creyendo todo lo que te cuentan! ¡Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara! ¡No! ¡Platiquemos amor! ¡No te pongas así, por favor! ¡Es que ya tengo pruebas! ¡Y toma! ¡Llévate tu ropa! ¡No amor! ¡No te estés poniendo así hombre! ¡Dialoguemos! ¡Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero! ¡Y te vas de la casa! ¡No! ¡Si para chismosas está arriba del palo! ¡Se suben! ¡Suscríbete si crees que son chismosas! ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Con que de ladrón! ¡Amárrenlo! ¡Ah! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Ah! ¡Suéltenme cabrones! ¡Suéltenme de aquí! ¡Suéltenme! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente ¡Alguien que me ayude! ¡Uy! ¡Esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Los voy a perseguir! Bueno y a este policía ¿qué le pasa? ¡No sé! ¡Alguien que me ayude! ¡Abajo! 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 ¿Y qué pasó pues señor oficial? ¡Tranquila señorita! ¡Vengo a rescatar! ¡Alguien que me ayude! ¡Quiero una dona! ¡Yo quiero pizza! ¡Yo quiero unos tacos! ¡Yo quiero quejas! ¡Yo quiero la galleta! A ver por favor un poquito de silencio Bueno comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo ¡Yo no tengo ganas! Bueno Santiago pues tú te callas ¡Hombre ya! ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso Santiago? Y bueno pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero profe en esta clase huele muy mal Ah sí bueno perdona Paula Es que tengo gases ¡Ay qué asco profe! Y bueno después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones ¿vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no ¿eh? Todos a la vez no Venga Paula empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano En las Islas Maldivas Y hemos estado ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? ¡Wow! O sea que lo has debido de pasar en grande Venga Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh bueno Yo es que Bueno yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento hermano! Eh Rulas no te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es profe? Bueno es que esto no te lo había contado Pero este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor Pasa Pasa ¡Zuboy! Cuando te dan las notas en las películas ¡Hola mamá! ¡Hola cariño! Mira ya me han dado las notas finales del curso ¿En serio? ¡Qué ilusión! Deja Deja que las vea Por supuesto Toma A ver a ver Pero bueno Anthony ¡Qué notas más buenas! Bueno como te prometí He aprobado todo con sobresalientes Mira como recompensación Tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito ¿En serio me has comprado el coche mamá? ¡Y cariño sí! No me lo puedo creer ¡Qué feliz soy mamá! ¡Te quiero! Cuando te dan las notas en la vida real Hola ¿Qué? Nada nada que a ver A ver cómo te explico esto Dando las notas ¿no? Sí Dame las notas A ver espera Tampoco vayas tan rápido ¡Javier! Las notas Vale vale Toma Toma Vamos a ver Que nada que voy a ducharme y eso Vale luego ya cuando las veas me dices ¡Sí! Javier aquí Matemáticas Suspenso Lengua Suspenso Historia Suspenso Ah mira Educación física se ha aprobado Con un 6 cariño muy bien Sí bueno es que mira cómo salto Es mi asignatura favorita Tu asignatura favorita ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita Javier? ¡Esta! Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Le hay que poner aquí Don Francisco Bueno pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te voy a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no soy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver Pelo cebolla Cómprate un rotulador que pinte bien Don Francisco Creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado Esta niña tan fea y tan impertinente ¿Quién es? Ah mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrega Niños de antes En navidad Papá ¿Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá no? Sí, sí, claro Vamos, vamos, vamos Bien Bien, bien, bien Bien, bien Cuántos regalos Regalos Para Gonza Toma Gonza Este es para ti Hola, mira Para Gonza Yo soy Gonza Y este es para mí Ahí va Los cito brazos felices ¿Y a ti qué te han regalado? A mí me han regalado un disfrace el ruler ¡Qué guay! Me encanta la navidad Niños de ahora En navidad Madre hermanito Mira esto Vamos a abrir los regalos de los gordos de Papá Noel ¿No? ¡Qué guay, hermano! ¡Jurado que sí, mi niño! ¡Jurado que sí! Vamos a ver ¿Qué más traeos notas este? Hermano, ¿pero qué mierda es esta, tronco? Esto es el iPhone 13 Pro más, ¿no? Hermano, que yo quería el 14 ¡Jurado que sí! Me he pringado, tronco A ver qué me ha hecho a mí ¡Ostras, la Play 5! ¿Pero qué mierda es esta, tío? Yo quería la 6 ¿Pero qué dices, tronco? Si la 6 todavía no ha salido ¡Me da igual, tronco! Que yo quería la 6, tío Cuando meriendas en el colegio ¡Qué rico! Chope con pimientos ¡Dame un poco! Eh, en plan Pues no te lo voy a dar, ¿eh? ¡Por favor, Arturo, dame un poco! Es que a ver A mí no me gusta que me muerda en el bocadillo Con toda la saliva ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pues que caiga un chaparrón! ¿Qué? ¡No sé! ¡Pero dame un poco de chopper, jolín! ¡Que no! ¡Ay, mi libro! ¡Pero tú eres tonto o algo! ¡Profe! Arturo y Javier ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Pues que Arturo no me quiere dar Su bocata de chopper con pimientos! Arturo, ¿por qué no compartes la comida Con tus compañeros? ¿Pero qué? En plan El chopper de pimientos es mío ¡Arturo, que me des chopper! ¡Que no! ¡Pues te cojo el bocate y me lo como! ¡Eh, mi chopper! Niños de antes Haciendo un directo Hola ¡Qué vergüenza! ¡Conza! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! Pero quizá que nos salimos los dos ¡Hola! Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos ¡Influencers! ¡Choco, chocolada! ¡Choco, chocotete! ¿Qué? Y bueno pues eso Entonces Nos están insultando Gonza Quítalo A mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres para que sepas ¡Eso! ¿Cómo se quita? Niños de ahora, haciendo un directo Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa, tú ¡Martinuki! Martina, Martina Mira lo que has hecho, Martinuki Madre, tú Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente en el directo Tú Cristian, es para aquí, ¿no? A ver, te vais a flipar, tú El bailecito del tren y truco Un, dos, tres, sí Tren, 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 tren Jonathan, punto 26, que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Haga el enano, chavete! ¡Haga el enano, chavete! ¿Qué? ¡Haga el enano, chavete! Niños de antes, en un cumpleaños Es el cumple de Rubén Es el cumple de Rubén Es mi cumple Muchas felicidades, Rubén Muchas gracias, Gonza De nada Casi se me escapa el lobo Por cierto, ¿y mi tarta? Es, ¿eh? Hola, es verdad ¡Mamá la tarta! Bueno, bueno, mirad la tartuquilla os traigo ¡Hala, qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén, sopla! Niños de ahora, en un cumpleaños ¡Hermanito, que es tu cumple! Ya ves, rulas, hermanito Trece añacos, tío Hermano, esto hay que celebrarlo Jurao Cubatita, cachimita Tú sí que sabes, hermanito ¿Eh? ¿Tú y si montamos un fiestorro? ¡Eh! Te lo juro, hermano Te voy a montar un fiestorro de la pera ¡Ay, ay! Esa es mi rulita Espera, espera Voy a hacer una historia Para avisar a los chavalucos del fiestorro Con los guantes negros de Nike Y con las seis portugas negras Si no... ¡Eh! Aquí estoy la... Rulos... ¡Eh, Rulos Tronco! Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando La cachimita con la Jessica Ya, tronca la cachimita Pero es que ya no has tardado En nuestra primera cita, ¿sabes? Eh... Kari Eso no es una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Bueno, que hay de cenar Porque... Me estoy cagando de hambre ¡Eh! ¿Cómo vas a flipar, hermana? Te he hecho la especialidad de la casa Fran fuera de la parrilla Pilla, pilla Ay, pero Lula Eso está un poco... Tieso, ¿no? Eh, sí, sí Pero eso no va a cenar, mela mía Lo raspas así un poco con el cuchillo Raspa que te raspa Ahí va, el tenedor Ahí va, Rulos, que te haga, Rulos ¡Eh, tronco, Lula! La foto de limoncillo, tranquila Otra, ¿sabes? Bueno, bueno, mejor la franfura La dejamos por otra día Mejor no cenamos estos ganchitos Que están de locos ¡Eh! Bueno, a ver Yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámonos a ver! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámonos a ver! ¿Tú dónde vives? Con mis padres Eh, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo intuía Vale, ¿y dónde está tu casa? Eh, mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien, ¿y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, ¡vámonos a ver, niño! ¿Tú crees que vamos a tirar Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Niñas de antes Desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cajito Sumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales Tiene juegos por detrás Mi niño ¿Cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora Desayunando ¡Eh! ¡Un día por la mañana, family! ¡Tú, mamá! Escúchame ¿Me haces en desayuno ya? ¿Sabes lo que te quiero decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba A las ocho de la mañana? ¡Tú, mamá! Jurao que no me rellen más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche Para los que no saben ingresos como tú ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! Lo tienes ahí preparado desde hace una hora Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esta? ¡Oh! Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, tronco Que estás todo el día con los platanitos, tronca Estoy harto ya Joder Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¿Qué he hecho mal? Escucha, hermana ¿Te rentaría venirte a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Eh, pues no sé, tronca ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Ay, martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues tronca, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, al shopping Pues no sé, tronca, le meto un día, macho ¿Yulos? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo ¿Quién me llama, tronco? ¡Ostras, cielo, Rulos! ¡Y! ¡Sarrulos! Hola, Rulos ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla de camino a las cachimbas con los chavales Vente, hermana Ah, creo que prefiero quedar contigo A solas ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, que hay solo tú y yo en el parque Vale, 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 voy para allá Oh, tronco, madre mía ¡Voy para allá, Rulos! ¿Rulos? ¿Rulos? ¡Aquí en el columpio! Unos Rulos, dime por qué me has traído aquí, a solas Bueno, es que últimamente Te estoy viendo un poco guapo ¿Qué? ¿En serio? Sí, quiero darte una cosita ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado Mi bebito fiofio Caramelo de chocolate ¡Eso, Rulos! ¡Eh! ¡Este, Rulos! ¡Menúas galletas me he llevado, colega! Dime qué quiero, Rulos Que escucha, Rulos Que te venía a proponer un plan así Todo flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Sí? Que no, que no, Rulos, mira Mira, más rodillo y todo Más rodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesado ¿Te gustaría venirte al cinema? Conmigo, with me, Rulos ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí Todos los flamas Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulos, tronco, un cinema, tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses Pa' ti Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Ahí va, la Rulos ¿Qué quieres, Rulos? ¿Quieres tistoker ahora o qué? Sí, de hecho me has fastidiado el vídeo Dime, va, ¿qué quieres? Que escucha, que te tengo una sorpresa Que vas a flipar en colores En colores, Rulos ¿Sorpresa? A ver, va, dime Mira, mira, corre, sígueme Vale, escúchame, Rulos Cierra los ojos Claudeáis A ver, Rulos No voy a cerrar los ojos Rulos, tronco Cierra los ojos Por favor No habrás todavía los ojos, eh, Rulos Que no Vale, Rulos A la de tres Abre los ojos Tres Dos Dos Uno Uno ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va, está todo flama Eh, flipa Y no veas cómo tira ¿Me das una voltecita o qué? Claro, tronca Sube, sube Ay, sí Dale, dale, dale aquí Y, eh, ahí va Cuando viene el fontanero a tu casa Javier, ya está aquí el fontanero Vete a abrir la puerta ¿Se te ha roto retrete? Sí, pasa, pasa Retrete, retrete Retrete, retrete Mira, este es el retrete ¡Ah! ¡Qué peste! Sí, pero es que he comido almóndigas picantes ¡Ah! ¡Qué asco! A ver qué hay aquí ¡Ah! ¡Prepárate! ¡No voy! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? ¡Madre, tu pedazo de cinema, colega! ¡Pasa, Rulo, pasa! ¡Guau! Este mazo flama ¡Está todo flama! ¿Quieres una palometa, chorva? Vale, pero solo una ¡Madre mía! ¡Solo una! ¡Hice la colega! ¡Ah! ¿Qué? Escuchad, Rulo, que si tienen miedo en la película o lo que sea, vale, tronga, agárrate aquí y sabes que es fuerte que yo te protejo en mi caso ¡Hasta la mano! ¡Perdón, perdón! A ver, por favor ¿Puedes guardar un poquito de silencio en la sala? ¿Eh? ¿Tú quién te crees? ¡Que te enchufo, eh! ¡Eso! ¡Pelo cebolla! ¡Tira de la pierna, tonto! ¡Que te den para el palo más! ¡Silencio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y tú qué dices, vieja? ¡Que te vas a rotar cada patata viendo la película de miedo! ¡Oh, oh! ¡Jentuza! ¡Ay, Lula! ¡Para! ¡Perdón, perdón! ¡Rula! ¿Y cómo fue? Demasiado arrecho, marica, porque yo le digo No, que lo mío es arrecho Y tal y me dice que arrecho Lo mío es más arrecho Y yo, tú si eres arrecho, vale Lo mío es más arrecho Me arrecho y me fui Tú sabes que yo me arrecho ¿Qué arrecho? Lo tuyo es más arrecho Y él viene de arrecho a decir Que lo de él es más arrecho Que lo tuyo que es más arrecho Este sí es arrecho Permiso, sígueme Vámonos Me arreché Bro ¿Qué te hice en la cabeza? ¿Qué? ¿Quién lo estás viendo, bro? Es la máscara de Marshmallow Pfff Esa no es la máscara de Marshmallow Es una cubeta ¿Sí? ¿Una cubeta? No, bro Es la máscara de Marshmallow Lo original que usó en su concierto, bro Me costó 160 mil Bro, ¿cómo te va a costar 160 mil? Es una cubeta para limpiar casas ¿Qué? ¿Una cubeta? No, no, ¿sabes qué, bro? Olvídalo Tú estás celoso porque yo tengo la máscara de Marshmallow La original Bro No es la original Es para limpiar casas, pinche loco No, bro, bro, bro Mira lo que me compré ¿Qué te compraste? ¿Qué? ¿Qué no estás viendo, bro? Es un paraguas ¿Qué? ¿Eso no es un paraguas? ¿Para tapar baños? Sí, no, bro Mira, es un paraguas Te protege del agua cuando llueve Bro, entiéndelo Es para tapar baños cagados ¿Qué? ¿Baños cagados? ¿Ves? Te lo dije Es para tapar baños cagados ¡Señora! ¡Señora! Bro, ¿qué hayas ahí? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? ¿Qué no estás viendo? Es Pepsi Bro, ¿cómo va a ser Pepsi? ¿Es una botella de salsa o no? No, bro, es Pepsi Lo acabo de comprar de la tienda Bro, esa es una botella de salsa No, bro, no es salsa Mira Le voy a tomar, bro Si fuera salsa me picaría Dale, ¿para qué voy a estar a picar? Me pica bien ojete, güey Te dije ¡Ah, su puta! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Limonada! ¡Limonada! ¡Lleve su limonada! ¿Qué haces? ¿Qué no ves? Estoy vendiendo limonada ¿Y cuántas llevas? Pues hasta ahorita Una, dos, del vecino Ni una ¿Y a cuánto las das? En 50 pesos ¿Qué? ¿En 50? Ya sé por qué no has vendido ni una Te doy cinco ¡Sobres! Bueno ¿Esta? Sí, sí, sí ¡Esto es alguien feo! ¿Es pipí o qué? ¡Ahora sí te cargó el payaso! ¡Bro, bro, bro, bro! Mira, no, sería el que me acabo de comprar Bro, ¿es esa comida para perro? Sí, comida para perro No, bro, es nuevo Acaba de salir hoy Fue el primero en comprarlo Entiéndelo, bro Son corquetas para perro Sí, corquetas No, bro, y mira Te lo voy a demostrar Sabe bien ojete Te lo dije Es comida para perro ¡Señora! ¡Bro, bro, bro, bro! Mira lo que me compré Una consola A ver, ¿dónde está? Es esta, bro, mira Esa es una DVD Sí, una DVD No, bro Es un Xbox One Esa es una DVD De hecho, eso ya ni se usa ¿Qué? Ya no se usa ¿Sabes qué, bro? Olvídalo Yo ya me voy a ir a jugar Fortnite Eso es para ver películas Entiéndelo Hijo Si atrapas el billete con la frente Te lo quedas Sí, sí, sí Sobre, sobre Ándale Bueno Ándale Una Dos Tres No, espérate Viene la policía Y voy a decir Devuélveme mi billete Ay, chis Bro, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿No ves que estás haciendo ejercicio, bro? ¿Cómo que ejercicio? Estás al revés, bro Mira, no Para, para, para Agárrate estas palancas Ah, sí, sí Ya sabía, bro Ah, sí, va Ya sabía Cachis ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Ya acabaste? Sí, bro Ya, ya es suficiente Ya estoy bien mamado ¿Cómo que mamado? Ni estás mamado Te has estado fraquillo Pinche loco ¿Qué, bro? ¿Qué tienes, bro? Ay, bro ¿Qué? Lo que pasa es que ya tengo novia, bro ¿Mierda, bro? A ver, bro Mira, mira Mira, carnal ¿Cuál es ella, carnal? ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¿No estás bien, bro? ¿Qué te pasa? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa? Un tiburón Un tiburón ¿Un qué, bro? Un tiburón ¿Un tiburón? Sí, bro Un tiburón Un tiburón De esos que nadan De esos que nadan ¿Qué, bro? Pero aquí no hay tiburones, bro Ni siquiera hay mar ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy va tú, loco! Deja huir al veterinario ¿A quién me parezco? ¿Qué? ¿Qué? No sé Ah, bro A una lagartija mutante A ver, bro ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¿Bro? ¿Si sería el mismísimo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ya me enojé! ¿Qué? ¡El dedo gordo! ¡No! ¡Yo la tengo, carnal! ¡Y no, carnal! ¡Esta es una de las serpientes más icónicas del Amazonas, carnal! ¿Qué? ¡Bro, pero esa no es una serpiente! ¡Es puro chorizo! ¡No, carnal! ¡Y no, carnal! ¡Se me está marrando! ¡Se me está marrando, carnal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy va tú, loco! ¡Ah, y ahí viene el camión! ¡Buenas tardes, oiga! ¡Usted pasa por el centro de Monterrey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dale! ¡Buenas tardes! ¿Qué pedo con ese compa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tú qué? ¿Quién te ha manejado el camión? ¿Quién te ha manejado el camión? ¡Rápido, bro! ¡Ayúdame, carnal! ¿Qué pasa, bro? ¡Me acabo de cortar, carnal! ¡No, bro! ¡Esa cortada está bien chiquilla! ¡No, bro! ¡Me arde, bro! ¡Me desmayo, carnal! ¡No, bro! ¡Ayúdame! ¡Dejame que te echa el col, ¿sí? Pon la mano, bro, pon la mano, pon la mano ¡Ya, carnal! ¡Ya, carnal! ¡Ya no te va a doler! ¡Te lo prometo! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¿De qué o qué, carnal? ¡Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal! ¡No! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro, pero de esa crema no, bro! Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? ¿Bro, entonces, ¿cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues... ¡Es de esta, bro! ¡Esta crema para el cuerpo! ¡Ah, con razón! Yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? ¡Ah, ya ni pedo! ¿Qué? ¡Eh, mure bato loco! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué? ¿No estás viendo? Estoy jugando fútbol Pero con una lechuga No es una lechuga, bro Esto es un balón de fútbol No estás viendo la forma redonda Bro, eso es una lechuga Es para hacer ensaladas para comer ¿Sí? ¿Para qué? Es más, dame, dámela Me voy a hacer una ensalada ¡Ay, no! ¿Bro, qué has ahí? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿y eso qué es? Es mi nueva mochila, bro Pero eso es una bolsa, ¿no? ¿Qué? ¿Una bolsa? No, bro, es una mochila Mira, aquí tengo todos mis libros y todo Bro, eso no es una mochila Es una bolsa para mujeres Para señoras ¿Qué? ¿Para señoras? No, bro Es la nueva moda de Italia ¿A qué no, bro? Es una bolsa para mujeres ¿Para mujeres? No, bro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso Porque yo estoy a la moda de los italianeses Bro, ¿a qué no, bro? ¿Y te decís maricón? Ah, bro, ¿y esas llantas? Ah, mira, bro Las acabo de comprar ¿Qué? Bro, ¿pero tú para qué quieres llantas? No tienen ni carro ¿Para qué quieren un carro, bro? Las voy a poner en mi bici ¿Qué? Bro, pero esas llantas no quedan en la bici Ah, que sí Que no Ah, que sí Que sí Bro, aparte creo que te robaron tu bici ¿Qué? ¡Ora, ora! ¿Tienes algún problema o qué? ¿Eh? Te advierto que yo sé habilidades de Kung Fu y de Karate ¿Eh? Mira, te presento a Rompe y Caras ¡Rompecaras! ¡Órale, déjase venir! ¡Amá! Bro, mira, me acabo de comprar el nuevo cepillo de dientes dos mil ¿Qué? Bro, ese cepillo ni existe, bro Ah, que sí, bro Es este Dice que te dejan los dientes bien limpios, carnal ¿Qué? Bro, aparte esa es una escoba Ah, que no, bro Mira, checa Le echamos poquita pasta Mira, carnal ¿Qué? Bro, ni te cepillaste los dientes Ay, cada día estás más loco Bro, ¿qué tienes? No, bro Lo que pasa es que acabo de comprar este lote Sí Y me diga a la señora ¿Qué? ¿Qué, bro? Carnal, estoy 500 pesos y aguantas el nivel 10 ¿Qué? ¿500 pesos? Sí, bro Sobres, carnal, en corto Ahí va, ahí va, ahí va Dale, dale, dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? Espérate, bro, ni siquiera estaba prendida, bro Espérate, bro ¿Qué, bro? Ni siquiera estaba prendida ¿Qué? ¡Ey, el dinero! ¡El dinero! ¡Bro! ¡Vira, bro! Me acabo de comprar un pejejito ¿Un qué, bro? Un pejejito Mira, está imbonito, mira Está imbonito Está chido, bro ¿Qué peces es? Ah, pues no sé, bro, pero Dicen que fue el que salió en la película del Nemo ¿Qué? Con el Nemo Bro, pero ese pez ya está todo duro y tieso Y aparte ya no cabe, ay No, no, bro, mira Mira, bro Mira, así se mueve, mira Mira, mira, así se mueve Mira, carnal Mira, ya parpadeó Ya parpadeó ¿Qué? Bro, ¿y dónde lo compraste? Ah, no lo compré Me lo regalaron en el mercadito, carnal ¿Qué? Bro, es que ese pez ya está todo feo, bro Ya está todo duro Ay, bro, no digas eso, bro ¿Sabes qué? Dejame, voy a alimentarlo ¿Qué? Bro, pero ese pez ya está todo duro ¡Pegedito! 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 ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿A qué onda, bro? No, en vez Lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro ¿Qué? Bro, ¿y si sabes qué es eso, bro? Vegetariano Sí, bro Son esas personas que no comen vacas Ni camellos, carnal Ni hormigas Ni rinocerontes, carnal ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? No, no, bro, no Yo no soy vegetariano, bro, no Uy, no, hombre, bro No sabes de lo que te pierdes, carnal Mira, bien retacado para llenar, carnal ¿Qué? Muy vato loco Vamos a hacer una broma a mi hermano Así, para que no se vea ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, ven ¿Qué? Mira, el que patea más fuerte las cajas Lo dio a 200 pesos ¿Qué? ¿En serio? Sí ¿200 pesos? Sí Sobres, bro, sobres, mira No por nada me dicen el pata aviónica El pata es de acero A ver, a ver, bro Mira, mira, checa ¿Qué pedos, güey? Te voy a patear las nalgas Vamos a hacer esto A ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, a ver ¿Cuánto va a ser, carnal? 80, carnal 80 Ay, me lo anotas en el cartoncito Ah, carnal Pero es que ya me deben mucho Ay, ¿qué pasó, carnal? No te debo tanto No, no, carnal No debes de hacerse con tu carnazo Soy tu carnal, vato Ah, está bien No pasa nada No, te echo la mano No pasa nada Es que iré, carnal Ya me debes desde 2017 Ay, carnal Parece que fue ayer Ay, carnal Parece que fue ayer Ah, si eso ya parece La idea del tiempo Déjenme, no manches Ay, carnal Ya te lo voy a liquidar, carnal Nomás deja que me aliviane Si eso me lo vienes diciendo Desde 2018 No, pero está bien Está bien No pasa nada, carnal Bueno, sobres Anótamelo ¿Sobres, 80? Sí, aquí Aquí Bueno, no, aquí No, aquí, aquí ¿A dónde, carnal? Aquí 80, carnal ¿Sobres? Va No cabe Bueno, carnal Gracias Sobres, sobres Gracias Bueno, gente Vamos a hacer una obra de caridad Ya que aquí en Monterrey Hace bastante frío Como pueden ver Me estorbe esta cobijita Y pues vamos a regalárselo a alguien Que los necesite Pues sí, no Estamos a cero grados Sí, la neta Esta cobijita como quiera Mira Ahí hay un dirigente Vamos a regalárselo Vamos, vamos Eh, ¿qué onda, carnal? ¿Ocupaste esta cobijita? Ay, ¿qué onda, carnal? Ah, Simón, carnal No, tápalo, tápalo Para que denme a gusto No, gracias, carnal Está bien calientita Y para que te elimine chido, amigo Ay, sí, qué rico Gracias, carnal No, hombre, carnal ¿Te ha tocado pedorreado? Hombre, perdido Lávala Dame, carnal Dame, no maten, eh Tira el león Si me vas a regalar Regálame algo bueno Parece que te cagaste Ahí encima de la cubica Me das chamba, carnal Me das chamba Ah, no, no Tú eres el de la otra vez, ¿verdad? No, 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 sí No, 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 no Pero no, ya aprendí, ya aprendí Ya practiqué en una tienda ¿En cuál tienda? En una tienda, en una tienda ¿Pero cómo se llama la tienda? En una tienda en línea Pero ya se ha acomodado la fruta ¿Qué? Se separa la verdura y la fruta ¿Todo, todo, todo? Sí, todo Bueno, te voy a poner algo sencillo Simón Sepárame la mandarina, por favor Es todo, venga, venga ¿Y estas dónde te las pongo? Eh, carnal Dije, mandarinas ¿Y estas qué son? Toronjas Ah, bueno ¿Y dónde te las pongo? ¿Qué? ¡Mandarinas! ¿Y estas qué son? Pues naranjas ¿Estas cuáles son las mandarinas? ¿Son estas las mandarinas? Hola, bestia Pero si están iguales ¿Cómo las distingues? ¿Cómo van a estar iguales? Bueno, déjala tu comodo Me revolví, a ver ¿Qué? Eh, este ya está llamado promedio, ¿verdad? ¿Qué? Ya tamaño promedio ¿Por qué preguntas? No, 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 digo, o sea Porque ya se ve un poquito grande O sea, este, ¿tú cómo lo ves? ¿Ya está grande? Yo ya lo veo bien grande No, 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 no Esto puede ser un arma blanca No, este ya tamaño ya, el grande ya No, no, sabes Esto sí pudiera satisfacer a una persona En serio No, no, despedido, despedido Salte, salte, despedido Salte de mi tienda Te despido por incomodarme Mi primera chama No recuerdo el primer día que yo le chamié Mi jefe me dijo que yo le chamié ¿Qué? 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 No, 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 vato, así no ¿Qué? No, vato, vato Tú ni sabes cortar cabello, vato Ya te dije Préstamelo, vato, préstamelo Ahí quedó, carnalito Ya quedó el cortecito ¿Qué? Carras, pero ¿qué corte es ese? Ah, carnal, pues ese es el michelado Quedó con ganas, vato Ah, sí, vato, la neta es el rechido No, quedó bien chido, men Quítate, tú ni sabes cómo está el pelo Aprende de él A ver, te dije, vato, es que yo vi un tutorial en YouTube Vato, yo sé de la moda Ay, yo sé de los cortechos Lo van a regañar Boludo Dos mil ciento noventa pesos Baratísimo A ver, así, espacio ¿Te pesa mucho? Veinte por ciento de descuento Ay, mira esta carterita de hibis ¿Quién es hibis? No sé, pero me gustó Oye, Mati, ¿cómo vas a pagar todo esto? Mitá, mitad ¿Cómo habíamos acordado? Pero yo no voy a pagar todo esto ¿Cómo que no? Es todo para ti Está bien Listo, genial Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré Me caí el otro día Pero eso no es papel higiénico ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos Porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala ¿Que la llamo? Ah, bueno No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando ¡Ahí, ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hala! Ay, amigo, me olvidé contarte Mañana voy a Italia ¿A qué parte de Italia? A París Ay, no sabes Mi tío me compré un nuevo celular Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook Es dueño de Facebook Pero ese no es Mark Zuckerberg No, Mark Zuckerberg, ¿no? Ay, para Mira, me duele mucho la panza Es que estoy embarazado Son los tacos que te comiste Es que yo tengo un carro De un millón de pesos, ¿eh? Carísimo Es este, ¿te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo ¡Oh, gracias! Aquí le traigo esa hamburguesa Dígame cualquier cosa si necesita algo Gracias Disculpa Pero ya está comida ¿Quiere que le traiga otra? Pues obvio Ya le traigo Bueno, aquí tiene ¿Ves? Ahí ya está todo listo Está todo bien, ¿no? Sí Perfecto Disculpa ¿Eso es picante? A ver ¿Qué cosa? Esto No, no pica nada Comida, está rica ¿Cómo va? ¿Qué bien te ves? Ay, muchas gracias Está cayendo caca ¡Cara de culo! No te enojes Mati A mí no me vas a decir esa grosería ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet Que tiene como... ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas No, pero la tela está malísima ¡Feliz estreno! Corre Corre porque te he puerto la cabeza Que me gusta tu outfit ¿Viste? Estoy todo blanco Para comunión Ay, se me ensució acá Este pantalón de Lord Hola, ¿tú eres Mati Hispano? Sí, mi amor ¿Cómo andas? Ay, mucho gusto Oye, ¿nos podemos sacar una foto? Obvio, hermoso ¿Con este? Sí Ahí está Gracias Oye, ¿me puedes dar tu autógrafo? Obvio ¿Si tenés la visera? Sí, sí, sí ¿En la remera? Sí Bueno Ahí está, mi amor Muchas gracias A vos, hermoso ¿Cuánto te debo? Son 500 de la foto Y 500 de la autógrafa ¡500 pesos! No, mil Pero sos un chorro Chabón Toma Subilo a toda tu red, ¿eh? Boluda Pero, no, lo peor es hacer Oye, ¿pero tú no te tenías que ir a cambiar? Sí, sí, ahora me cambio ¿Me esperas acá? Ya vuelvo Sí, claro Ay, ¿pero qué te pasó? ¿De qué? ¡Feliz cumpleaños! Ay, boludo, no hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? ¡Ah! Parece Chucky ¿Cómo realizar un exocismo? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que... ¿Qué vamos a hacer? Gracias Oye, ¿y Chucky? ¡Ay, la de puta casa! ¡La de puta que me parió! ¡Ay, Daniel! ¿Dónde está el muñeco? ¡Ay, acá ahí está! ¡Mirá, vení! Está cagando Ese jarrón Me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este Que a lo pago No, ¿cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Queda como nuevo, ¿no? ¡Feliz Epacuas! ¡Hola, papi! ¡Hola, mi amorcito! Mira lo que te traje, güembitos Ricos, ricos, ricos ¿Son de los que traen sorpresas? Sí, mi amor Trae muchas sorpresitas adentro ¿Puedo abrir uno? Obvio, obvio Abrí ¿Podés, hijo? ¡Eso, papi! ¡Ay! Papi, pero Ese es un huevo crudo Bueno, pero trae Sorpresita, mi amor Está rico Bueno, no me mires así Pendejo de mierda Están carísimos Los huevos de lor de chocolate Come y dejate de joder ¡Ay, la bella durmiente! ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar Besar Aquí ¿En la pierna? ¡No, pelotudo! ¡En la boca! ¡Ay, pero no me quedó claro Cómo besarla! ¡Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer! ¡Sos pelotudo! ¡Me tiraste en el ojo, estúpido! ¡Te despertaste! ¡Qué bien cantas! ¿Ven? Cinco pesos ¡Rata! Oye, ¿tú me tiraste la moneda? ¡Dame todo, weacho! ¡Dame todo! ¡Dame! ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¡Ay, qué bonito outfit! ¡Ay, gracias! ¿Dónde lo compraste? ¡Ay, me alegra que preguntes! ¡Toma teneme! Pantalones Luevito Así Así de alto empezamos Vamos esto que es Sara, creo Bershka Zapatillas Dior Lentes Prada Y medias Paris Hilton Paris Hilton Esa, no me acordaba Todo robado ¿Te gusta? No No te viene a reconchar Dame todo, flaco Papi, cómprame este juguete No, hijo, no Ay, papi, pero por favor No, hijo, no Papi, por favor Te dije que no Papi, por favor ¿Qué haces? Estoy levantándome las pelotas Que las tengo por el piso Dejale Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entrimo Entrimo Vení, vení Cuidado con el piso Que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parado ahí Está pisando un soreto A ver, y vamos al jardín Vení Mirá, guau Mirá todo el pasto Hermoso Y Mati, ¿eso qué es? Este es el cuarto del huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos ¿Y te gustó mi casa? Está re linda ¿Heló? Acá era para el primero ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están llorando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensás? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar, sí, está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí ¡Mil setecientos pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? Quinientos cincuenta y nueve pesos con cinco centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? Ay, mira, una jirafa Mmm, está tan rica la jirafa ¡Eja! Mira qué lindo, va una foto Ay, otra foto, otra foto Ay, otra foto, otra foto Ay, boludo, para que me quedé sin espacio Ay, para que borro estas fotos del or Ay, mira, boludo, tu familia ¿Y acá qué pronga hay? Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué el zapato, se me coma Ay, pero pica Son picantes Ay, boludo, pero ustedes le ponen picante a todos Conquist Yo no creo que me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de él ¿Puedes cerrar un poco el or Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película hace media hora ¿Cómo que terminó? Mati 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 Ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hable ¡Qué calor! Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Río ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, no tocarle el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón se derrite ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años de andar en bici para que esta ridícula me diga eso Esto no tenía motor Pero Tomá, ponete el casco Ah No, esto me queda para Tremendo socotro Que ni en pedo voy a usar Uy Uy ¿Dónde estará? Ay, ya violeme el lastibibio Si morís me puedo quedar con tu vestidor Ni se te ocurra, pelota ¿Qué pasa? Ay, no Mi ropa, mi glamour Todo se fue a la mierda Ay, es que me da miedo que haya una araña Ay, violeta ¿Me podrías ayudar, no? Y ya violeme el lastibibio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.